Salgamos de la maldita duda de una vez por todas, Salvador Sánchez fue uno de los grandes campeones mexicanos de toda la historia y hay quienes creemos que Salvador Sánchez le faltó vida para demostrar que era el mejor pugilista azteca de todos los tiempos. Ese mote se le pone a veces a Julio César Chávez, sin embargo el debate siempre queda en tablas, pero Juan Laporte es uno de los únicos boxeadores que tuvo la dicha de haber peleado con los dos pugilistas históricos y Juan Laporte dice que Salvador Sánchez le hubiera ganado fácilmente a Julio César Chávez, Laporte dice que Julio César Chávez no pegaba tan duro ni tenía la condición física tan extraordinaria ni la técnica de Salvador Sánchez, así que Juan Laporte dice que Salvador Sánchez le hubiera ganado al César.